La actriz brasileña C.C. Mota soñaba con visitar la tierra de sus ancestros, pero tras hacerse una prueba de ADN, se llevó una inesperada sorpresa. Uno de mis sueños era ir a Costa de Marfil, pero cuando obtuve los resultados de ADN, descubrí que no. Estos exámenes mostraron que vine de Nigeria. Fue una mezcla de sorpresa y emoción. Ahora quiero ir a Nigeria. Historias como las de C.C. no son únicas y solo prometen multiplicarse. El primer mapa del genoma humano que permitió identificar la función de los más de 20.000 genes que conforman el ADN costó 3.000 millones de dólares y tomó más de 10 años. Pero hoy, compañías privadas como 23andMe pueden estudiar únicamente aquellos genes asociados a la genealogía o a enfermedades hereditarias por 99 dólares y en menos de dos meses. Desde la Internet se ordena una cajita que incluye un tubo de plástico donde se recoge una muestra de saliva. Luego se envían a los laboratorios de la compañía y semanas más tarde llegan los resultados. Existen alrededor de 40 compañías de este tipo en todo el mundo. Prometen revelar de qué partes del planeta provienen los ancestros del consumidor, determinar qué dietas, ejercicios e incluso qué parejas son más compatibles dada la composición genética y hasta permitir que familiares que no se conocían se encuentren. Pero quizás el atractivo más grande es la información que estas pruebas pueden ofrecer sobre predisposición a ciertas enfermedades. Así lo explica el doctor Edward Abrahams de la Coalición para la Medicina Personalizada. Las personas quieren entender su riesgo de padecer ciertas enfermedades y así tomar medidas para prevenirlas. La información es poderosa. Tener más información nos permite ser más saludables. Los beneficios no son solo para el individuo. Una vez estas compañías envían los resultados a los consumidores, sus datos genéticos son hechos anónimos y vendidos o compartidos a universidades y farmacéuticas para el desarrollo de nuevas medicinas y tratamientos. Es una gran promesa para el futuro de la medicina y, por supuesto, un gran flujo de ingresos para las compañías. Pero Peter Pitts, quien lidera un centro de investigación enfocado en temas médicos, advierte sobre importantes riesgos. Las compañías dicen que su data es anónima, pero no dicen que varios estudios de reconocidas universidades han demostrado que es muy fácil revelar a quién pertenecen esos datos. Las compañías revenden la información a terceros por mucho más dinero del que usted paga o comparten la data con instituciones académicas que no necesariamente cuentan con sistemas para proteger la información. Cuando esta información tan preciada cae en manos de actores perversos y criminales, las consecuencias pueden ser devastadoras. Digamos que un hacker descubre su predisposición a padecer un Alzheimer a temprana edad. El hacker lo llama por teléfono y lo amenaza con revelar esta información a su empleador, a menos que le pague 10 mil dólares. La posibilidad de chantajear a personas por historial genético es un gran peligro. Otra preocupación es la precisión de los resultados. Un reporte de la revista científica Nature reveló que los estudios en los que se basan estas compañías para determinar qué genes están asociados a ciertas enfermedades se han enfocado mayormente en pacientes de ascendencia europea. Esto quiere decir que, al haber menos información, la probabilidad de recibir falsos positivos es mayor entre poblaciones afro, latinas o asiáticas. Ante estos problemas, sin embargo, voceros como Pitts no abogan por intervención estatal. Cuando el gobierno se involucra, se ponen trabas a la innovación y los costos aumentan. Esto no es bueno para el público. Creo que las compañías son las que deben establecer normas que garanticen la privacidad. Para el 2022, se espera que el tamaño del mercado de las pruebas caseras de ADN se triplique hasta llegar a los 340 millones de dólares. Y con este auge económico, también aumentan las promesas y los riesgos de develar los secretos de nuestra información genética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!